Bueno, nos encontramos con la señora Leonilde Murcia Monroy, mucho gusto hoy de tenerla con nosotros. ¿Cómo se siente usted aquí desde que lleva conociéndonos aquí en el barrio? ¿Cómo es su experiencia con la comunidad? Mi experiencia con la comunidad viene desde hace más de 25 años que ustedes llegaron, porque yo llevo acá en este barrio 44 años. Entonces, yo sé que a este barrio llegó esa comunidad de hermanas carmelitas, las hermanas terciarias, y para el barrio, para la comunidad, fue una gran alegría porque eso no lo teníamos acá como alguien que dirigiera a esta comunidad, a esta juventud, a esta niñez. Y la llegada de estas hermanas ha sido maravilloso porque en ellas hemos encontrado lo que no existía en el barrio, como era alegría, paz, entusiasmo, caridad, bondad. Ella tiene todas las virtudes, tanto esta criatura que está aquí presente, como los que han habido en todos los 25 años, porque todas son, mejor dicho, unas santas, gracias a Dios. Yo le doy gracias a Dios por haber conocido esta comunidad acá desde que llegaron. Y la presencia de las hermanas, como usted ha dicho, ha sido muy importante para la comunidad. Y también, ¿qué podemos decir que conocemos acerca de nuestro fundador, que es Fray Luis Amigo? ¿Cómo ha visto usted que nosotras las hermanas lo hemos dado a conocer a la comunidad? Pues a través del diálogo, a través de esa misión que ustedes tienen de ir a la juventud, ir a la parroquia. Allí hay grupos. Yo no pertenezco a ese grupo de las hermanas porque no ha tenido esa oportunidad. Pero sé que los que están vinculados con ellos, con ellas, la saben comprender y ellos entienden la misión de ellos como tal. Bueno, nosotras en la parroquia como tal conocemos a la señora Leonilde. Desde que nosotras hacemos presencia en la parroquia en los diferentes grupos, las hermanas todas estamos en grupos diferentes. Especialmente la conocemos porque ella también colabora en el canto y en los grupos de oración. Y además es muy cercana a nosotras las hermanas porque desde que tenemos este tiempo de estar compartiendo aquí en el barrio, también la señora Leonilde ha sido muy querida, muy cercana. Y cuando nosotras no podemos hacer presencia porque también cuando se celebraba la Eucaristía en la jornada de la mañana, nosotros colaborábamos con el canto y con la lectura de la palabra. Pero cuando no podíamos, le comunicábamos a nuestra compañera, la señora Leonilde, para que ella con mucho gusto, como lo hace siempre, nos reemplazara. Y de ahí un vínculo de amistad, de cercanía, como tal que nos caracteriza a nosotras las hermanas terciarias capuchinas, que somos acogedoras, alegres y disponibles para los diferentes servicios que podemos desarrollar. Y en la parroquia como tal estamos actualmente presentes en la Catequesis de Confirmación, la Pastoral de la Salud y también en la Pastoral Familiar. Como tal, los días que vamos a la parroquia, en esta también vamos a los sacramentos de la Eucaristía y a otros en los que podemos también colaborar en los diferentes momentos. ¿Cómo podemos decir que la vida de oración es muy importante? ¿Cómo siente usted, señora Leonilde, su vida de oración? ¿Cómo la ha experimentado? ¿Cómo siente que ha experimentado a Dios desde su vida de oración? ¿Cómo se encuentra? Mi vida de oración la he experimentado no hace tanto tiempo porque yo, cuando joven, fui la persona muy retirada de Dios. Estuve muchos años retirada de Dios, pero por una enfermedad que me dio, el Señor me golpeó duro así en mi ventana. Y después, en vista de que yo me vi tan enferma, le dije a una hija mía que me llamara un sacerdote, la cual me trajo el sacerdote. Y le dije, padre, llevo muchos años, pero son muchos años que no me confieso, ayúdame porque yo siento que me voy a morir y estoy lejos de Dios. Entonces, ahí vino la conversión por medio del sacerdote que me empezó, me ayudó a confesarme y por medio de la reconciliación yo empecé. El Señor me ayudó a pensar, a cambiar, a pensar, a quitar esos odios porque yo odiaba, yo odiaba, me vengaba de la muerte, fui la mujer más pecadora del mundo. Entonces, con la ayuda del sacerdote, que yo pienso que fue el mismo Jesús que se presentó en ese momento, yo empecé a cambiar porque el sacerdote me dijo que eso no era de hoy o mañana, que eso era un proceso como cuando hay una enfermedad o un cáncer, es por tiempo indefinido que hay que aplicar en la medicina. Y esa medicina es la oración en la cual yo he visto que es la mejor, la oración es la medicina más importante para el ser humano, desde que uno cambie, que tenga intención de ir olvidando, olvidando de corazón, de verdad. Y ahí empecé yo a sentir amor por mi gente, por mi familia empezando, por mis vecinos, empecé a arrimarme a la iglesia, empecé a ofrecerme mis servicios porque yo trabajaba, trabajé en una empresa 33 años y cuando ya salí pensionada, entonces me dediqué a la iglesia y este es el día en que hoy me encuentro feliz y dichosa porque con la ayuda de Dios, Él me ha convertido en sus caminos y yo no dejaré la oración después con el ejemplo de estas hermanas que llegaron, entonces para mí ha sido la medicina principal en la oración. Y así como su oración que ha sido esa medicina espiritual y también para su físico, así también nuestro padre Luis lo experimentaba y por eso Él lo compartía con todas las personas, especialmente cuando surgió la tercera orden que son los laicos. Nuestro padre Luis, como veía a toda esta gente sedienta de Dios, quiso ofrecerles esa oportunidad de ellos también saciar esta sed de Dios y como Dios a ellos también les va desde sus hogares, desde su vida también nos va mostrando que los ama y que los quiere mucho. Entonces, damos gracias por nuestro carisma amigoniano presente aquí en el barrio y como ya lo decía la señora Leonildes, ha sido muy importante para su vida nuestro testimonio como hija de Fray Luis Amigo. Y yo le cuento, hermana, que cuando yo tenía 55, 57 años, yo me miraba a un espejo y me veía una viejita ahí, arrugadita ya. Pero cuando el sacerdote me hizo caer en cuenta de por qué yo andaba así y hasta mi piel toda arrugada, era el pecado. Y con el arrepentimiento de verdad que yo le pedí a Dios que me perdonara tanta falla humana, desde joven hasta cuando, tantos años, empecé a ver que yo empecé a rejuvenecer y las palabras del sacerdote que me dijo me están saliendo en mi rostro. Cuando tú de verdad perdones de verdad y seas misericordiosa, te verás reflejada, te mirarás al espejo y van a decir, se te quitaron las arrugas. Hoy día tengo 76 años y me siento feliz y dichosa porque mis pies me sirven, mis manos me sirven, mis ojos me sirven y puedo ayudarle a la comunidad. Me encanta visitar enfermos, me encanta hacer oración por los enfermos porque yo fui enferma, enferma de mi alma, de mi espíritu. Entonces por mi experiencia yo le cuento a la gente para que inicie en esa vida de conversión, de espiritualidad. Bueno, reciban un cordial saludo a las hermanas de Ceres Coruchina, residentes en el barrio Socorro. Estamos ahora en la casa de Jesús Antonio Carrillo, pero siempre lo hemos conocido con el nombre de Rafael. Entonces vamos a conversar con él un momentico. Él hace 20 años que nos conoce. Rafael, desde el tiempo que nos conoce, conoce la comunidad de Terciarias Capuchinas, ¿cómo ha visto usted que vivamos el carisma migoniano? Dentro de ese proceso inicial de amistad con las Terciarias Capuchinas, se fue abriendo una puerta y representó conocerlas, ellas y conocernos a nosotros. Y de ahí nace la función que hace la familia de Terciarias Capuchinas, aquí en Bogotá, Colombia. En su compromiso, el carisma de ellos siempre estaban abiertas a oír la necesidad que el hombre, esa mujer o familia, para buscar alternativas, fueran las que fueran. Se inicia todo esto porque en los años 70 hubo un auge sobre los documentos de la iglesia, más concretamente el Vaticano II, que se decía, el párroco no tiene que hacerlo todo, sino se hace todo. Y de ahí aparecen ellas en esa función. Es un compromiso que se dieron ampliamente a conocer. Bueno, y algo muy importante en nuestro carisma es la actitud del buen pastor. ¿Sí cree usted que nosotras hemos vivido esa actitud aquí en el barrio? Más en un hecho concreto, sí. Porque se manifestaba una hermana a saber el problema de ese hombre o de esa mujer o de familia. Oía, oía, conocían la problemática, se buscaban medios y eso para tratar de aliviarse a momentáneamente ese problema. Y ahí se reflejaba mucho más. No hace poco, aquí en el rededor había un sitio de invasión en la orilla del río. Familias que tenían X problemas incluso, un poquito como fuertes. Hasta ahí íbamos. Y yo fui testimonio. En una navidad se hizo la novena junto a esas familias. Ahí reconocía yo la labor. Mucho más. En sus funciones que tenía, yo como obrero, me dieron espacios de confianza. Sí, conocí una obra que ya sabrán cuatro años, Hogar Femenino, Luis Amigo. ¿Qué correspondía a ese trabajo? Sí, una de las grandes funciones de este hombre, fundado de las Tercédeas Capuchinas, tratar de rescatar ese joven y esa mujer también. Que tenían problemas disciplinarios para conducirlos otra vez al rededor. Más concretamente era como una cárcel juvenil y los jóvenes cometían infracciones de una cantidad y ahí se trabajaba para tratar de volverlos a conducir a la sociedad. Y eso fue una de las grandes pruebas que yo tuve con ellas. Bueno, usted hace unos seis años que está viviendo una nueva situación por un accidente ocurrido. ¿Cómo han vivido usted esa presencia del Señor en esta nueva realidad? Bueno, esto, al principio, un hombre, una mujer entre las circunstancias que la vida. Cuando uno tiene su vida normal, sabemos hombres y mujeres que trabajamos un poquito ligados con el compromiso bautismal de ir creciendo para alcanzar el objetivo que es terminar en el seno de la Trinidad. Con Jesucristo, ahí bueno, listo. Veía yo... ¿Por qué se dice que la iglesia es educadora? Sí, señor. Porque si usted como oyente fiel entra a una Eucaristía, oye la humilidad, si está atento, crece una. Pero si no, sigue siendo una fe y que pica. No reconozco eso. ¿Por qué? Yo comencé en la puerta de la iglesia y ahora puedo decir un poquito claro algo de la grandiosidad del Dios y del Señor Jesús, el Hijo de María, que es realidad, que no es un sueño, sí que estoy viviendo. Y después yo estando en mi condición aquí, le queda un poquito más de tiempo para examinarse uno por dentro. ¿Cuánto le ha afectado sus equivocaciones en el camino del proceso de la fe? Sí, reconozco. Hay factores que como seres humanos tenemos debilidades y en cualquier momento podemos caer. Pero también ese Dios del Señor Jesús y el misericordioso es por medio de su amado con Jesús. Él no puede caer. Hombre, es poco para la misericordia del Padre por ese amor alivio. Por eso digo que podría uno percibir ahora un poquitico cuánto después del compromiso de la Iglesia de parte de la Santa Cede a nivel mundial y sobre todo aquí en Colombia, después de lo que hemos alcanzado en su casa quienes quieren dar un pasito más allá de la fe que es complicado la fe en inglés. Porque hace un poquitico el obispo decía que Colombia se proyectaba a nivel América por la televisión en el canal de los Estados Unidos y él decía dos palabritas el obispo era de Tunja. Esto en la cuestión de fe no es como decirle a un animal entrese al corral. Esto es por atrás fin. Así. Que Dios siente uno y se siente atraído y no. Dese a eso porque nosotros en el medio tenemos que intercambiar a veces diariamente en ocho días dos veces testigo de Jehová en su interior y en tuya y uno dice ¿cómo es el labor de él? Es un poquito padecido lo que le decía a los mismos. Cada rato oh hermano esta cosita aquí mire que sí que el otro después yo ahí trataba de servir un poquitico y hace un pequeño ahí un bastante pequeño y dice bueno iglesia que ha entendido cómo la ha vivido la profundidad que usted nada menos que dos mil años y un poquito más de historia de mujeres y hombres que pasaron caminando por la tierra dando testimonio de quién del Señor Jesús muchas gracias por este testimonio que nos está dando se ve que ha podido aprovechar muy bien este tiempo en oración en mensajes que recibe por televisión usted quisiera decirnos a nosotros las hermanas en qué debemos crecer un poco más para vivir mejor nuestro carisma sí para que esté mejor pensando y veía yo en otras comunidades referente a este fenómeno que se presenta actualmente hombres y mujeres que no quieren ir a vivir la consagrada la vida consagrada en una comunidad está un poco escaso en el mundial entonces yo me preguntaba oí hace poco los marialistas con los que trabajamos acá se vinieron dando cuenta de que se está dejando el carisma principal del fundador ese fundador es el sacerdote francés en medio de la revolución francesa se avanza de re cristianizar a francia en base de los laicos y se estaba dejando descuidado esa base entonces creo que deberían un análisis profundo a dónde está ese pequeño flaqueza para que vuelva a encontrarse y proyectarse a lo del objetivo que se busquen ustedes ese es el carisma de ellos pero el de nosotros no, más o menos así yo les preguntaba veía yo por eso decía yo hacía esa comparación porque oí espontáneamente en qué estaba entonces es tan complicado y como dice la escasez de hombres y mujeres que quieran un consagrado que quieran un seguimiento históricamente desde su fundación a ver si se encuentra a dónde se ha dejado de trabajar o sea quiere decirnos que involucrarnos más con los laicos tenerlos más en cuenta para nuestro trabajo investigar a dónde porque es que yo lo que quiero decir es que se crezca la familia a nivel religioso ¿sí? ¿por qué? sí, yo lo entiendo en la verdad que hay tanto porque reconocía yo un árbol que no se mueve que no se muera es lo religioso porque uno está por eso es que yo le puedo dar testimonio le estoy diciendo porque nos proyectaron eso eso sería es mucho y se vemos ahora volvamos a un caso hay que también ver y tratar de ver lo bueno los resultados de los dos grandes documentos Vaticano II Puebla un poquito parecida ahora sobre y oír claramente el compromiso de la iglesia de la santa sede porque ahí se va a volver a realzar oía yo decía el Papa que este año ahora en octubre con el programa de un año las puertas de la fe ya tienen un documento para empezar a trabajar entonces digo esto porque yo soy un rasgo ligero de esos aportes que me ha hecho la iglesia entonces es lo último para estar atento porque lo religioso de comunidad ellos son los que están más en profundidad buscan los medios como en la oración y todo viendo las problemáticas el fenómeno que se está diciendo a lengua a nivel mundo que es la droga el narcotráfico que tiene que estudiar la juventud entonces ahí empezar a mirar a ustedes bueno muchas gracias a él por estas respuestas que nos ha dado este querer participar con nosotras en este trabajo de la ruta amiguriana que nos ha dado a la ruta a la ruta Gracias por ver el video.